Gran debate con candidatos a la Alcaldía de Río Negro. Miércoles 11 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Sigue la transmisión en las redes sociales y sitios web de los medios de comunicación aliados. La Prensa Oriente, El Río Negrero, Mi Oriente, RCN Radio Noticias del Oriente, Río Negro Estéreo, Hacen Red, Despierta Informado, Oriéntese.co, Actualidad Oriente, Contacto Regional, Colombia Más Positiva, Primero Oriente, Sirigual FM Estéreo, Actualidad Política, Paquebea Oriente, Protagonistas Digital, Safari Estación Oriente, Orientados, Perfil Económico y Momento Deportivo. Río Negro elige su próximo alcalde. Los medios de comunicación y la ciudadanía escucharán sus propuestas. Gran debate con candidatos a la Alcaldía de Río Negro. Miércoles 11 de octubre a partir de las 6 de la tarde.